Buenos días, mi nombre es Rosa Bravo y me voy a encargar de impartir el curso de Excel aplicado a finanzas. En este breve vídeo os voy a mostrar una de las muchas plantillas que vamos a utilizar en el desarrollo del curso para que os hagáis una idea de la utilidad práctica del mismo. Tenemos aquí una plantilla donde tenemos datos económicos de una sociedad. Tenemos aquí por un lado calculado el EBITDA de la sociedad. Que lo hemos calculado como los ingresos por ventas menos los costes por ventas que nos dan un margen bruto y aquí hemos restado una serie de gastos fijos que hemos sumado como un subtotal de gastos de explotación al restar del margen bruto los gastos de explotación obtenemos el EBITDA. El EBITDA tiene un peso porcentual sobre la cifra de ventas de un 54,8%. ¿Qué más tenemos? Tenemos el detalle de los ingresos por ventas. ¿De dónde proceden los ingresos por ventas? Esta sociedad se encarga de comercializar cinco tipos de productos. De cada producto vende un número diferente de unidades y lo vende a un precio diferente. De manera que el peso porcentual de los ingresos aportados por cada tipología de producto sobre el total de la cifra de ingresos del ejercicio es diferente. Es decir, el producto 1 ha aportado un 37% del total de los ingresos, el producto 2 ha aportado un 33% y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos un detalle de ingresos por ventas y tenemos un detalle de EBITDA. Lo que queremos analizar aquí es, ante pequeñas variaciones porcentuales en el precio de los diferentes productos, cómo va a fluctuar mi cifra de ingresos por ventas y cómo va a fluctuar mi porcentaje de EBITDA. Porque en este cuadro lo que tengo analizado es el peso porcentual que supone el EBITDA sobre el total de los ingresos, que es un 54,8% y lo que quiero ver es cómo fluctúa este porcentaje. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de forma manual, pero sería bastante laborioso. Entonces, hay una herramienta en Excel que nos ayuda bastante para ese tipo de datos y que es tabla de datos. Lo que le vamos a decir es, mira, lo que quiero que me recalcules es el importe de las ventas, pero donde has tenido en cuenta que el precio del producto 1 era 45, quiero que me lo calcules con 38,25 y que me lo pongas aquí. Después, quiero que donde me has calculado 222,650, teniendo en cuenta el precio del producto 1 a 45, quiero que me lo recalcules, pero teniendo en cuenta que en lugar de 45 es 40,5 y que me lo pongas aquí. Y así sucesivamente. Y ya lo tenemos, lo tenemos aquí. Vemos que gráficamente, bueno, el EBITDA lo que hemos hecho ha sido analizar lo mismo, pero desde un punto de vista que ante cambios porcentuales en el precio, ver cómo ha modificado el porcentaje de EBITDA sobre los ingresos totales. Y lo hemos calculado exactamente igual. Tenemos aquí abajo dos gráficos que visualmente nos dan mucha información. El gráfico de la izquierda nos habla del importe de las ventas, cómo se ha modificado la cifra de las ventas, y el gráfico de la derecha nos habla del porcentaje de EBITDA. Cada una de las líneas nos refleja el cambio porcentual. La línea más clarita nos refleja un incremento en el precio de un 15%, la línea más oscura nos refleja un decremento del precio del 15%. Y lo que podemos analizar en el gráfico es que el producto 1 es el más sensible, porque vemos que ante una modificación del 15% en el precio del producto, vemos que ha disparado la cifra de ingresos desde 222.000 que teníamos hasta 235.000. El producto 2 también es bastante sensible, el 3 y el 4 son menos sensibles, y el producto 5 se queda en una zona intermedia. Al igual ocurre con el EBITDA. En el EBITDA vemos que si analizamos porcentualmente cada línea, el estudio prácticamente es el mismo. Bueno, es un ejemplo de las muchas plantillas que vamos a utilizar en el desarrollo del curso de Excel aplicado a finanzas. Espero que os haya resultado de utilidad y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.